¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio A prosuba 2 lleva un año desarrollando una campaña bajo el nombre Yo como tú Que culminará mañana día 3 de diciembre con motivo del Día de la Discapacidad Yo como tú pretende acercar la discapacidad intelectual a la sociedad Partiendo de la premisa de que el mundo es diverso y como tal está formado por personas únicas e irrepetibles Cada una con sus matices Para conmemorar este Día de la Discapacidad se van a desarrollar diversas actividades En nuestra localidad La primera comenzará a partir de las 10 y media de la mañana Y consistirá en que los usuarios del centro desde distintos puntos del pueblo Pasearán por distintas zonas acompañados de carteles con el objetivo de sensibilizar a la población Esta actividad finalizará en la calle Real donde habrá colocados unos paneles con frases de la campaña Acto seguido habrá una concentración en el Parque de Espronceda donde se procederá a la lectura del manifiesto por parte de un usuario del centro Además a Prosuba 2 ha hecho entrega a comedores escolares y restaurantes de la población De unos manteles con frases como muestra de apoyo Por último de 3 y media a 6 y media de la tarde el centro realizará talleres de sensibilización En los servicios de atención temprana y habilitación funcional para usuarios y familiares Así nos lo contaba la presentada Prosuba Inés Castaño Es una campaña que hemos lanzado para el día de la discapacidad que es el día de 3 de diciembre Esa campaña lleva un año en funcionamiento, lleva un año en marcha Y es una campaña que se ha lanzado para trabajar la sensibilización Es un poco fomentar la integración en la sociedad y el asimilarlos que tienen unas capacidades distintas Todos tenemos unas capacidades distintas pero todos hacemos las mismas cosas aunque sea de una manera diferente Es un poco intentar normalizar Entonces bueno, se ha lanzado ahora las redes sociales para que haya una presencia en las redes sociales importante Y va a desembocar en el día 3 de diciembre Se ha hecho una campaña, unos manteles con esta campaña de sensibilización Que van a estar el día 3 en los colegios y en restaurantes de Almendralejo Y el día de la discapacidad va a ir también basado en esta campaña de Yo como tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.